Mientras que el aporte satisface sus demandas metagólicas, no pasa nada. Pero cuando este aporte no satisface sus demandas, ustedes también empiezan a decir, ¿qué pasó acá? Ya, ya, ¿por qué hago? Que empiezan a hacer mecanismos compensatorios. O sea, bueno, pues ya no me compraré mi caja de cerveza los fines de semana, voy a ahorrar. Bueno, este que no voy a comprar yo una casanga, pero no la voy a comprar, voy a ahorrar. No, la célula también hace un animal, hace mecanismos compensatorios, hace no ser nada. Pero si ya de esos mecanismos compensatorios no se sigue aportando, no se satisface el aporte, no se satisface sus demandas, ustedes entran en crisis y la célula también se despliegue. Y una crisis para la célula es una insuficiencia. Empiezan a sufrir. ¿Por mí? Yo le voy a sentir en estos términos. Por consiguiente esta célula está consumiendo el oxígeno. Y por consiguiente esta célula está consumiendo, ¿quién? Si no, el oxígeno. A mayor metabolismo, mayor consumo de oxígeno y por ende mayor producción de CO2. El CO2 entonces empieza a producirse tan igual como el consumo de CO2. A mayor consumo de oxígeno, redujo el oxígeno. Pero también produjo mayor CO2. Es un producto desecho. La célula está funcionando. Por acá tenemos nosotros la carotidina interna y por acá tenemos el cañado en la orca. Y ahí tenemos unos hipo-receptores, unos corpúsculos neururales que ya se han diseñado en neurofisiología. Y esos corpúsculos se llaman en el elemento respiratorio de los hipo-receptores pericéridos. Resulta que este oxígeno estimula el oxígeno-receptores, tanto los aóxicos como los carotidinos. Y el CO2 lo hace pero en forma de menor cuantía. O sea, no es el más importante. Pero sí lo sabe. Sí, también es detectado por estos tipos de oxígeno-receptores que están estos cambios de oxígeno-receptores. Por acá tenemos el sistema nervioso central. Y tenemos en la protuberancia el pulvo y la médula. Los centros, los núcleos respiratorios, el centro respiratorio, tiene dos núcleos que se encuentran en la protuberancia. El núcleo neumotáxico y el núcleo amnéustico. Y después en la médula, tiene dos grupos medulares, dorsal y ventral, que ahora vamos a explicar. Eso le llamamos el centro respiratorio. Estos químicos-receptores le dan la información al centro respiratorio de que está existiendo esta variación, básicamente. Están existiendo estos cambios de oxígeno-receptores, le informan al centro respiratorio. ¿Quién es el responsable de esta información? El décimo pancranial y el noveno pancranial, que usted ya lo conoce. ¿Quién es el noveno? El décimo pancranial. El filosofalí. El filosofalí. Están llevando esa información. Ya están llevando al centro respiratorio porque la nariz. Por otro lado, este CO2 va a estimular directamente a los títulos centros centrales, que se encuentran en la lecto-menígica, frecuente de la protuberancia. Así que están detectando los valores del CO2, pero por ende también los valores de la concentración de hidrogeniones y los valores del pH. Porque el CO2 está dentro del pH, dentro del hidroxido base. Estos títulos centros centrales que se encuentran en la protuberancia, en el acento-menígica, están detectando los valores del CO2, pH y hidrogeniones. Es una expresión de lo que está sucediendo en la sangre. Inmediatamente le dicen al centro respiratorio que está ocurriendo un incremento de CO2. O sea, esta información está llegando. El centro respiratorio la analiza y acá tenemos la caja coláxica. Y un músculo muy importante de la respiración que es el. Ahora tenemos la vía aérea y tenemos el paréntema pulmonar. Este es el área de una inhumación de un rural de nervios hacia el vía fragmento. ¿Qué nervios es? El freno. Y es el área de aproximadamente de C5, si no me equivoco, de la nerviosidad. ¿Qué es el vía fragmento? ¿Ya? A ese nivel sábado. Y sale el neofrénico. Y hace el neofrénico va a ser que este diafragma se contraiga. Y estando en una posición en cúpula, un diafragma derecho y un diafragma izquierdo, el diafragma se contrae. Lo que hace inmediatamente y genera una caída de la presión de la caja coláxica a una presión de la quina. Es decir, que este diafragma se pone en forma planada y condiciona una caída de la presión de la caja coláxica a una presión negativa. Menos 4, menos 5 centímetros de agua con respecto a la presión atmosférica. Cuando usted diga ese menos 3, menos 5, es con respecto a la presión de la caja coláxica. Pero entran las moléculas a la mía aérea y generan una presión inspirada de oxígeno. Llegan al albiolo y genera una presión albiola de oxígeno. Llegan al capilar y genera una presión arterial de oxígeno, que es la que está en la caja coláxica. Y los quimioteles están detectando. Como ya entraron las moléculas de oxígeno, entonces, y también atravesaron las moléculas del CO2 del capilar al albiolo durante esa inspiración. Entonces, ¿qué ocurre? Los quimioteles detectan y dicen, oye, ya está el albiolo, ya salió del capilar al albiolo del CO2. Y el oxígeno ya está en el albiolo al capilar. Por lo consiguiente, los valores de oxígeno y CO2 se normalizaron. ¿En qué tiempo? 0.25 segundos. En ese momento se limpió para el centro respiratorio, que esto ya está normal, y que va bien que hay que botar el CO2 que está en el albiolo al medio ambiente y se da la inspiración. Entonces, para ello, el centro respiratorio analiza, analiza todo el tema del centro respiratorio, y el centro respiratorio genera un impulso inhibitorio sobre el nervio frédico y bloquea el impulso neural. Es por eso que la inspiración es activa, consume energía y actividad neural, mientras que la inspiración es pasiva por inhibición neural, con relajación muscular, sin consumo de energía y sin actividad muscular. Entonces, el músculo diafragmático, en ese momento, se relaja y vuelve a su posición habitual. En el momento que vuelve a su posición habitual, esta presión negativa se hace menos negativa y vuelve a ser cero. Punto de balancena al final de la inspiración. Entró un volumen y salió un volumen. Inspiré, presión negativa, relajé, presión cero. Resulta que así están respirando todos ustedes. Pero yo, sin embargo, voluntariamente, voy a hacer una inspiración máxima. Voluntariamente, porque yo quiero, más aún, quiero respirar rápido. O quiero dejar de respirar. Tomo algo y aguanto la respiración. Un segundo, dos, diez, quince, veinte, treinta segundos sin respirar. Los misquinos receptores, están diciendo al centro de los receptores, responden. Oye, respira. Yo no quiero, pues. ¿Qué pasa? Digo, ¿dónde está la voluntad? ¿En qué parte del cerebro 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 está la voluntad? Corteza. Corteza. Corteza cerebral. ¿Por qué la corteza es la que da la voluntad? Porque ahí viene, muevo esto, porque a mí se me ocurre mover. ¿De acuerdo? Por eso que cuando tenemos enfermedades de la corteza, perdemos la voluntad. Un ejemplo en la cual se pierde la voluntad una enfermedad en la cual se pierde la voluntad. Que es una enfermedad de la corteza cerebral. Que todo el mundo la conoce. Que todo el mundo la habla. ¿Cómo se llama? El alemán, ¿verdad? El Eichemmer. El Eichemmer es una enfermedad de la corteza. La persona va perdiendo la corteza y va perdiendo la voluntad. Y termina desconectándose en la realidad. Y la persona que tiene Eichemmer al último ni reconoce a su familia. Pues desconectan totalmente. ¿De acuerdo? Ya no controla esfínteres. Se le ocurre, se va a la calle. Por eso le ponen una persona para que los cuide. Porque en cualquier momento resulta que tiene ochenta años y dice. Uy, tengo que ir a hacer mi guardia. Porque se va. Se sube un auto a un taxi. Le paga un taxi. Le paga un taxi. Le lleva a los que están. Y en el camino. Le digo. Tengo que bajar. Tengo que bajar. Me dicen que baja. Y aquí dice. Y aparece una televisión. Pero oye. Y está ya pulando. El quince de dos. El chero va perdiendo la corteza. Entonces lo que me estoy diciendo es que la voluntad influye por este centro respiratorio. Pero esta influencia por el centro respiratorio. No es tan intenso. Porque al final de cuentas. La persona respira. Porque las personas le están diciendo. Hoy respira. Yo. Al último respiro. Eso es lo que pasa con la persona que se ahoga. Está bajo el agua. Está tratando de subir. Aguantando la respiración. Si llega bien. Y si no. Ya que va a hacer. Va a abrir la boca. Porque el impulso es tan intenso. Ah. Que va a hacer eso. Y se ahoga. Cuando a veces hemos hecho nuestro concurso de quien aguanta más debajo del agua. Están metidos bajo el agua. Y se ponen ahí con unos sapos que no se mueven ni nada. ¿No? Quietitos. Y están aplicando su fisiología. ¿Qué significa? Porque si yo muevo más. ¿Qué estoy haciendo? Consumo de oxígeno. Y por consiguiente el tiempo que voy a tener el organismo. Se va a romper. Entonces el que quiere ganar el concurso. Una rana para ellos. No se mueve. No se mueve. No se mueve. Igual si la persona se está ahogando. Se desespera. ¿Qué va a ocurrir? Menos tiempo lo que hicimos. Más rápido va a abrir la boca. O sea que cuando se está ahogando. 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 Claro que no lo vamos a hacer. Ok. Entonces lo que ocurre. Entonces. Yo le digo. Toma el hondo. Y hago mucho mayor presión negativa. Y luego. Y que esa más volumen que hay. Luego relajo. Baja el volumen. Y en este punto. Genero una presión positiva. Y hago otro volumen. Relajo. Y obtengo. Y obtengo. Volumes y capacidades. Entonces. Cuando yo inspire. En reposo. Como están haciendo ustedes. Se contrajo. El diafragma. Y los intercostales. La inspiración. Externo. En la inspiración. En reposo. Se relajó. El diafragma. Y los intercostales. Externo. Pero cuando hago una inspiración máxima. Genero una contracción del diafragma. Mucho más profunda. Intercostales. Externo. Y externo. Creno mastoleo. Como ser. Cerrato. Trapecio. Y otros músculos accesorios. Luego. En la inspiración. Los vuelvo a relajar. Relajó. Relajó. El cuerpo. El diafragma. Intercostales. Eterno. Externo. Creno mastoleo. Pero cuando hago una inspiración forzada. Ahí sí. Para conseguir presión positiva. O sea. Mi presión del tórax. Tiene que ser mayor. Que la presión atmosférica. Para que pueda salir el aire. Entonces. Tengo que generar presión positiva en la caja torácica. Como logro la presión positiva en la caja torácica. Había una inspiración forzada. Esa sí es activa. Esa sí consume energía. Actividad neuronal. Y esa sí consume. Actividad neuronal. Y entonces. Genero. Un. 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 Y es así que voy a obtener estos volúmenes de incapacidades. Siempre va a haber un volumen, siempre va a haber un volumen, siempre va a haber un volumen que no puedo eliminarlo, que es el volumen residual. Que por más respiración que yo haga, siempre se hace un volumen pulmón. Este se llama volumen residual. El volumen que estoy respirando normalmente en reposo se llama volumen final o volumen corriente. El volumen que hago una inspiración máxima se va a llamar volumen de reserva inspiratorio. El volumen que hago una inspiración forzada se va a llamar volumen respiratorio, volumen de reserva expiratorio. La sumatoria del volumen final con el volumen de reserva inspiratorio se llama caprese inspiratorio. La sumatoria del volumen residual con el volumen de reserva inspiratorio se llama capacidad residual funcional. La sumatoria del volumen de reserva inspiratorio y el volumen de reserva inspiratorio se llama capacidad vital. Y la sumatoria de todo se va a llamar capacidad pulmonar total. ¿Entendido? ¿Entendido? Entonces, este centro respiratorio no solamente tiene influencias de los químicos restores centrales y periféricos, sino también de la corteza. También tiene de los termoreceptores del hipotálamo de la temperatura. También tiene de los barroceptores de la presión arterial del calor y del calor y del calor y del calor. También tiene de los rectores de estiramiento del parísima pulmonar como son el reflejo general y el reflejo de deflación. También tiene del sistema límico la ansiedad que me produce, obviamente, el intervento de la frecuencia respiratoria. El dolor que me puede producir hace una aña y el dolor en el cuerpo es una caquina. O intervento de la frecuencia. Entonces, y los músculos y los tendones de los miembros superiores también estimulan el centro respiratorio. Son los proprioceptores proprioceptivos de los músculos tendones de los miembros superiores que influyen sobre el centro respiratorio. Entonces, este centro respiratorio tiene muchas influencias. La más importante y una de las más importantes es el centro de los tendones. Y con eso genero toda una mecánica pulmonar. Entonces, todo este evento, que es problema neural, se va a llamar control respiratorio. Todo este evento, que significa esta expansión de la caja torácica por colapso pulmonar. Y con el movimiento de todo lo que significa esa mecánica y esas presiones, se va a llamar mecánica pulmonar. Y todo este resultado de esta mecánica se va a llamar volúmenes y capacidades. Que no vienen a ser otra cosa en color rayo final de esta mecánica. Entonces, voy a ir afectando las cosas, paulatinamente. Para que no se busque estos volúmenes. ¿Y en estos volúmenes quién van? Moléculas de oxígeno. A mayor volumen, mayor número de moléculas. Y ello significa mayor presión inspirada, mayor presión adrenal y mayor presión arterial. Cuando yo consumo oxígeno porque estoy haciendo ejercicio, ¿qué estoy haciendo? Empiezo a incrementar mi frecuencia arterial. ¿Por qué? Porque mis músculos están consumiendo oxígeno. Y me están demandando y yo les tengo que aportar para estar jugando. Y entonces empiezo a incrementar mi frecuencia arterial. Pero va a llegar un momento en que yo ya no puedo dar más porque me fatigo. Empiezo el tema del metabolismo anaeróbico. Empiezo a hacer acido láctico. Y empiezo yo a detener mi actividad física. ¿Y qué hago? Mi duplazo. ¿Por qué? O si no hay un aeróbico. Me voy a descontar. Me voy a descontar. Estoy cansado, ¿no? Y, como ya me detuve en ejercicio, ya no consumo oxígeno. Voy a aplazar mi frecuencia cargada y confundir la respiratoria. Y van a iniciar. Hasta que lleguen al reposo. Pero no todos tenemos el mismo comportamiento. Porque no todos consumimos el oxígeno de igual manera. Las personas que hacen ejercicio generan más hipocontras en sus células. Y, por ende, optimizan la producción de oxígeno. Y, por ende, tienen mayor tolerancia al oxígeno. Las personas que no hacen ejercicio sobre pesas y todas ellas, tienen menos hipocondias y todas ellas hacen menos ejercicio. Y se gasta más raro. De ahí la diferencia entre uno y otro. ¿De acuerdo? Y entonces, estamos trabajando en la serie. Muy bien. ¿Preguntas? 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 Yo pensé que iba a decir, voy a aplicar todas las clases. ¿Está bien? Dice. Lo que pasa cuando hablamos de presiones, estamos hablando de una variable que es, es diferente a la presión inspirada de oxígeno y la presión agrícola porque es milímetros de mercurio. Es otro tipo de presión. Cuando hablo de esta presión de aquí, es el símbolo de agua, que son presión de fuerza. O sea, yo tengo que generar una fuerza que sea capaz de generar una, vencer resistencia. Mi carga por ahora ya tiende a expandirse y mi polvo tiende a colapsarse. Entre ambos, pues, o por eso, entre ambos y con el espacio plegural, esta presión negativa. Porque está entre dos fuerzas. Pero este es un sistema. La vía aérea es un sistema. Y vía aérea. Entonces, yo tengo que generar una presión que sea capaz de ingresar el volumen de aire y que llegue el oxígeno al andiólo. Pero para generar esa fuerza, yo tengo que generar una fuerza negativa con respecto a la presión atmosférica. Si no, no se mueve el aire. Y la única manera es bajándose y afragma y generando mis interpostales. Y eso hace que baje la presión. La presión del sistema, de la carga por ahora, a menos un centímetro, menos dos centímetros, menos tres centímetros, menos cuatro, con respecto a quién? A la presión atmosférica. Entonces, yo hago esto. Menos uno, menos dos, menos tres, menos cuatro, menos cinco, menos seis, menos siete, menos ocho, menos nueve. O sea, me bajamos más la presión, pues he aumentado más volumen. Y ahí estoy con presión negativa. Pero ahora, ya se hace el intercambio gaseoso, los signos de la presión, ya tienen esa vez, y expiro. Mi presión de menos diez, menos nueve, empieza a bajar nuevamente a menos ocho, menos siete, menos seis, menos cinco, menos cuatro, menos tres, menos dos, menos uno, cero. Cero es el punto de balance elástico que es al final de la expiración. Donde la presión es cero. El aire ni entra ni sale. ¿Qué significa? Presión atmosférica, menos presión intratorácica, igual es cero. Eso significa. Cuando yo digo, setecientos sesenta acá, y acá es presión negativa, es porque acá tengo menos de esos, menos un centímetro, dos centímetros de la presión atmosférica. Y para que yo pueda botar el aire en una expiración forzada, le tengo que ganar la presión positiva, a la presión va a colocar los retinos. Y entonces, hago más uno, más dos, más tres. Por eso que la expiración es en la parte positiva. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Está claro? Ok. Profesor, dije que iba a mencionar. ¿Pueden mencionar el número de cuáles son los centros respiratorios en la próxima? Ok. Los centros respiratorios en la próxima. Ahorita eso lo voy a poner más adelante. Son el amnésico, el neumostérptico, el grupo adversario y el grupo ventrano. ¿De acuerdo? Esto lo vamos a ver más adelante. Estamos en cuatro y media. ¿Alguna otra pregunta? En la siguiente clase yo voy a... ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo que viene de acá es profundizar el evento, profundizar este evento, profundizar este evento y volver a concluir acá pero con volumen de capacidades en la siguiente clase. ¿Eso qué ha hecho? Que el oxígeno llegue al albiolo. La función ventilatoria garantiza que el oxígeno llegue al albiolo. Pero con la función ventilatoria yo no garantizo que la célula respire. Recuerden que la palabra respiración es intercambio gaseoso y recuerden que le hemos dicho que el objetivo final es la respiración, o sea el intercambio gaseoso, célula. Entonces, con que el oxígeno llegue al albiolo no garantizo que el oxígeno llegue a la célula. Es un parámetro funcional, la ventilación. Luego ese albiolo lo tengo que perfundir, lo tengo que mandar sangre. Esa es la función de perfusión. Y una vez perfundido y ventilado recibo y hacer difusión. Intercambia gases. Y una vez que intercambie gases, ese oxígeno lo tengo que transportar con la hemoglobina. Transporte de oxígeno. Y después de ese oxígeno que llega con la hemoglobina a la célula, la oxígena a la célula, es la oxidación celular. Recoge el CO2 y se regresa al pulmón y bota el oxígeno. ¿Qué es la función? Función de ventilación, perfusión, difusión. BQ, que es una relación importante. Transporte y oxidación. Hasta ahorita no más estamos tocando parte de la función ventilatoria. ¿Si? ¿Preguntas? A ver si enfrentamos el tema. ¿Si? 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 Gracias.